Nos unimos y presentamos el proyecto en presupuestos participativos del año 2021 y en este momento nos encontramos ya ejecutándolo. Trabajamos procesos de agricultura para nuestro territorio, estamos sembrando el brócoli. Acá tenemos la planta de la caléndula, tenemos sembradas acelgas amarillas y acelgas verdes. Nos presentamos a los presupuestos participativos, empoderamos a las mujeres, hacemos el paso a paso para que ellas empiecen a hacer esa catarsis con su tela, contando su historia. Yo tejo en este momento porque estoy haciendo un duelo con la muerte de mi hija. Yo tejo para pensar y hacer memoria con mis manos. También para olvidar un poco las cosas que me han pasado. Hacemos memoria para la paz. Ya hemos identificado unas necesidades de más de 100 proyectos independientes en Chapinero. Empezamos a estructurar el proyecto con miras a apoyar a los proyectos independientes de Chapinero como una marca de barrio que también busque posicionar a Chapinero como un distrito gastronómico, cultural y de diseño. Nosotros creímos en este proceso de presupuestos participativos y hoy estamos cerca de ver nuestro proyecto hecho realidad. Que ganen los mejores, las mejores propuestas. Nuestro compromiso es convertirlas en realidad. Realmente queda abierta la votación de los presupuestos participativos.